El sábado 27 de julio, en las primeras horas de la tarde, se llevó a cabo la Maratón Solidaria y Patriótica, un evento benéfico que incluyó como objetivo el de reafirmar los valores solidarios en el mes de la independencia. Las imágenes reflejan este momento de la actividad deportiva, que dio inicio en el anfiteatro José Hernández, recorriendo varios tramos de la costanera, contando con la organización de Caridi y la Fundación IPEC. Hubo cuatro circuitos de 1,5 km, 3, 4 y 8 km de recorrido, con una primera largada competitiva, de la que participaron las distintas categorías, libres con caminata y trote, discapacitados motores y participantes con acompañantes, ciegos y disminuidos visuales, además de interfuerzas y adherentes a las mismas y federados que cumplieron con el recorrido más extenso. Cabe destacar que lo recaudado en concepto de inscripciones, que osciló entre 10 y 50 pesos según la categoría, se destinó a obras de las dos escuelas especiales organizadoras de la Maratón. Agradecemos la invitación.